Ella es Baby Fátima, feliz caminando a su cita previa a la cirugía, sin saber lo que le espera. Una cirugía donde literalmente ella deja de vivir y donde solo Dios decide si le regresa la vida. El corazón en la cirugía se va a detener alrededor de 13 minutos. Sus padres, estremecidos, quisieran, claro, no tocar el tema. Pero nos explica a su padre que es como si su tórax fuera quebrado con una pulidora, con un disco de corte como si fueran unos fierros, como si fuera un metal que los están cortando. Al verle tan feliz, tan llena de sueños, de vida, ¿cómo es posible que tan pequeña tenga que pasar por esta prueba, por esta situación? Y aunque no sabemos si existe una cirugía para el alma de los padres, sabemos que sí existe una cirugía que puede ayudar a Team Baby Fátima a crecer y seguir disfrutando de la vida. Cada donativo es un latido en su corazón. Ayúdanos a difundir esta historia por todo México, por todo Estados Unidos, por todas partes. Ayudemos a esta familia sonorense a que el corazón de su bebé siga latiendo. Galleta del cielo.